El colectivo Calle 13, liderados por el concejal rural de Cuenca, Paul Pañi, presentó una propuesta de ordenanza para el servicio de entregas a domicilio. Específicamente, este proyecto va dirigido a deliveries que circulan en motocicleta. La propuesta establece la incorporación de GPS para los motorizados que se dediquen a la actividad, algo similar a la aplicación a su taxi, en donde se detalla la información de la persona que realiza el servicio. La norma demandaría un estudio cada seis meses del número del personal y las empresas que realizan entregas a domicilio. Esta detalla sanciones económicas que van del 5% hasta el 100% de un salario básico unificado. El proyecto fue presentado formalmente este 27 de marzo para que entre en debate en la sesión del Consejo Cantonal. El mismo podrá complementarse a la ordenanza de dos en moto que actualmente se encuentra en trámite. Informó José Andrés Arias, Unción Televisión.